El 11 de marzo del 2005 comenzó un sueño Para mí es un placer trabajar con un equipo de soñadores Un equipo absolutamente maravilloso Trabajar en equipo y admirar a ese equipo con el que trabajas Por medio de Ientú y por medio de todo el aprendizaje que tenemos Podemos ser capaces de lograr todo lo que queremos Conocer, soñar, inspirar, disfrutar, admirar, enseñar Y tú conectas perfectamente con todas esas pasiones Siento que la creatividad es ese espacio donde todo es posible Un espacio de música de 10 minutos Hecho desde ese No teníamos ningún tipo de límite El creativo, solamente la visión de Lía Estoy muy impresionada, no me imaginaba esto Va más allá de lo que uno esperaría encontrar en un evento normal Un trabajo brillante Esto ha superado todas nuestras expectativas Le digo que habéis hecho un trabajo extraordinario Lo mejor que hay en este país creando eventos Es un plujo estar acá Es un plujo estar acá Es arte, es moda, es estilo Como nos están viendo tocar a todos Pues gusta la moda Estamos en el backstage de Colombia Mundial. Estamos en el backstage más lindo que he visto en todas las semanas de moda. Homenajes de belleza, de fashion, de celebridades. Todo lo ha estado pasando increíble. Tienes que estar en el propio evento. ¿Qué parece sensación? Vamos a tomar parte de un evento como es ser. Creo que hace una diferencia. Todos los aliados, los medios de comunicación, una cantidad de personas que han estado a nuestro lado contribuyendo a que este proyecto de vida llamado IM2 se haga realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!